Regresamos de nuestra última pausa, ya casi nos despedimos con esta entrevista y como siempre le agradecemos muchísimo a todas aquellas personas que han estado coordinando con nosotros desde el primer día para que nuestro programa pues quede muy bien desde acá, desde el Campo Freial Chutiago Marca y a cada uno de nuestros invitados, aquellos que han llegado desde diferentes partes del mundo para formar parte de esta feria. Sin duda alguna es un gran privilegio para mí cerrar esta transmisión, esta cobertura con uno de los más importantes escritores que está llegando a esta feria, ha llegado hace muy pocas horas a nuestro país, a la ciudad de La Paz y hoy nos va a dar unos minutos para conversar de cerca sobre su propuesta literaria. Me encuentro junto al escritor mexicano Jorge Volpi, gracias por estar acá, te agradezco muchísimo. Con todo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Me decías que no es la primera vez que llegas a Bolivia, ¿has llegado cuántas veces antes? En Bolivia yo creo que he estado unas cinco o seis veces. Cinco o seis veces. Y en cada vez es como si regresaras a un nuevo guión, a una nueva lectura de la realidad porque siempre cambian cosas. Claro, además a La Paz esta es mi segunda vez apenas. En La Paz. Y la vez pasada estuve hace 15 años. Hace 15 años, wow, sí, es otro guión sin duda alguna. Exacto. El de Bolivia. Jorge, ¿cómo enfrentas tu posición como escritor, como investigador, como periodista después de haber ganado un premio tan importante como el del pasado año con una novela criminal? Bueno, para mí fue muy emocionante y muy importante el premio Alfaguara que permitió que ese libro, una novela sin ficción basada en un caso criminal que fue muy importante en México, pudiera circular por toda América Latina, llegar a Bolivia y a otros lugares. Entonces, pues fue un año muy intenso, ahora ya es un año un poco más tranquilo. Más relajado, disfrutando las consecuencias. Cuando hablamos de un escritor, normalmente hablamos de un escritor pensando en que siempre ficcionaliza lo que hace, un poco inventa ese mundo que nos propone a través de la lectura. Pero en tu caso tú has afirmado en varias ocasiones que este trabajo, esta novela, no te ha dejado espacio casi para la ficción, porque toda la ficción fue dada por las mismas instancias policiales. Entonces, ¿cómo repensar la función de escritor ante un caso como este? Este fue un experimento en realidad, una manera distinta de escribir para mí. Yo solo había escrito ensayos de un lado o novelas con ficción, digamos novelas normales. Y sin embargo me pareció que este era un caso muy interesante que revelaba muchas cosas sobre México, sobre mi país y en general sobre cómo funciona la justicia en América Latina. Era un caso al mismo tiempo apasionante por los personajes y por todo lo que había ocurrido. Y me pareció que la mejor manera de contarlo era justo sin ficción, tratando de simplemente armar el libro como si fuera una novela, pero donde todo lo que ocurre está basado en testimonios, en fuentes, en documentos, en el propio expediente del caso que yo fui revisando. Entonces la estructura, la manera de escribirlo, la manera de articularlo, de ensamblarlo, de estructurarlo, es parecida a la de cualquier novela, solo que la imaginación aquí prácticamente no aparece más que para ir ordenando un poco los hechos. Claro, y para ir salvando los espacios que te dejan el tiempo, porque evidentemente en una novela tienes la posibilidad de saber dónde juegas, dónde te, digamos, utilices el tiempo a tu favor, pero en este caso no era solamente un tiempo de la vida real, sino el tiempo de personas que estaban siendo encarceladas. ¿Me puedes dar un resumen muy rápidamente del caso para que el público...? Es un caso que ocurrió hace 13 años en México, y que comienza cuando las dos principales cadenas de televisión mexicanas anuncian que van a transmitir en vivo, en directo, la captura de unos peligrosos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Y en efecto, durante varias horas, transmiten un muy espectacular operativo policiaco y capturan a una pareja formada por un mexicano, Israel Vallarta, y una francesa, Florence Cassé, y liberan a tres víctimas, a un joven, a una mujer y a su hijo pequeño. Luego, otra investigación periodística, unos meses más adelante, va a revelar que todo lo que se vio ahí era falso, que ese operativo no ocurrió realmente, sino que fue todo un montaje de la policía para mostrar su eficacia en ese momento. A partir de ahí empieza un caso que se vuelve muy complejo, que revela todas las deficiencias y todos los errores que tiene el sistema de justicia en México, que habla también sobre cómo se hacen las noticias falsas, las fake news, que en realidad ahí estaban claramente, y que terminó por mostrar los peores lados de mi país. Y que todavía no se ha resuelto. Si bien ha sido liberada después de siete años, Florence, todavía el caso sigue en investigación. Israel Vallarta, su pareja, sigue en prisión preventiva desde hace trece años, no ha tenido siquiera sentencia de primera instancia. Y se logra un poco resolver a través, no de la justicia, sino de las relaciones bilaterales entre México y Francia, que se vieron en un quiebre en ese momento. Exacto, sí. Esto generó una pelea diplomática enorme entre los entonces presidentes de México, Felipe Calderón y de Francia, Nicolás Sarkozy, un conflicto que derivó en la cancelación del año de México en Francia, casi la ruptura de relaciones diplomáticas, y que no se resolvió finalmente hasta la liberación de Florence, decretada por la Suprema Corte Mexicana, en vista de todas las enormes irregularidades del caso. Claro. ¿Cómo analizas entonces el papel de los medios ante un tema que tiene que ver no solo con la justicia, sino con los derechos humanos de las personas, tanto extranjeras como del mismo país? Me trae a la memoria el suceso de las tres jóvenes desaparecidas de Alcácer, es uno de los tantos, digamos, sucesos de la justicia, que tuvo mayor, digamos, incidencia en los medios, cuando un programa nocturno decide hacer todo un programa basándose en la tristeza y el dolor de todos los familiares, y se vuelve un boomerang que no puede ser detenido, ¿no? Exacto. Llevamos ya un tiempo en donde vivimos en la sociedad del espectáculo, como la llamaba Guy Debord, y en efecto seguimos en ella, y en temas de justicia, en aquellos que se vuelven mediáticos por alguna razón, crímenes sobre todo muy espectaculares, terminan siendo los medios actores centrales, que modifican por completo la propia justicia, sea porque los medios juzgan antes de que juzguen los jueces, sea porque convierten un suceso en una especie de show mediático y espectacular, como ese caso, o como el caso de Florence Cacés, sea porque están permanentemente informando o desinformando sobre lo que va ocurriendo. Entonces, el papel de los medios es muy peligroso en un lado, y al mismo tiempo indispensable en otro, porque a veces la justicia misma tampoco funciona, sobre todo en países como los nuestros, y entonces ahí es donde a veces los medios cumplen esa otra función. Entonces tiene, digamos, este doble juego. ¿El papel actual entonces del investigador, del escritor, del cronista, del que busca no solo decir si es verdad o mentira, sino dar la información fidedigna ante también la explosión de las fake news? Pues sí, también tenemos en América Latina y en México en particular miles y miles de casos que no se han resuelto. O sea, justo yo presentaba ahora hace unos días en México el informe sobre la justicia en México, el 95% de los casos no se resuelven en México, solo se resuelve el 5%. Significa que hay 95% de casos que no sabemos lo que pasó o no sabemos bien lo que pasó. Y ahí es donde a veces los escritores o los periodistas tienen un margen para tratar de hacernos entender qué es lo que sí ha ocurrido. Claro, y para reivindicar yo creo el papel del periodista, que en cierto sentido también se ha ido como que perdiendo de esa línea de honestidad, de valorizarlo, en la medida en que en muchos casos responden a los intereses mediáticos del medio de comunicación para el cual trabajan. Y es como que una dinámica muy dura, muy contrastada para algunos que como periodistas consideran que no deben abordar, digamos, cierta temática de determinada manera y son en cierta medida pues obligados a hacerlo para lograr la primicia o para tener mayor rating ese día. Exactamente. Entonces también la lucha por el rating también convierte justamente en este show mediático muchos de los casos judiciales. Cuando hablamos de temas judiciales sabemos que el lenguaje es muy difícil de entender para el público de forma general. Los términos no son siempre los más conocidos. ¿Cómo te enfrentas a traducir toda esta cantidad de información? 800 páginas inicialmente habiendo sido editado, luego terminándolas en 500. ¿Cómo te enfrentas a ello en el ámbito del lenguaje? Bueno, yo soy abogado, yo estudié Derecho, entonces tenía digamos esa ventaja y esa formación. Y ya me había tocado hacer en otras novelas, en busca de Klingzor, tratar de traducir por ejemplo la física cuántica al lenguaje común. Aquí era menos difícil. Ciertamente el lenguaje jurídico tiende a ser muy seco, tiende a tener miles de errores sintácticos y gramaticales. Entonces se trataba sobre todo de darle un poco la vuelta para hacerlo mucho más claro. Sobre todo eso, la búsqueda de la claridad. Claro. Y en esa medida, ¿crees que hoy este tipo de propuestas puede ser leída por cualquier persona? ¿Puede ser como que entendida? Eso espero. Qué bien. ¿Los próximos proyectos de Volpi? Apenas estoy, después de un año muy intenso, imaginando qué es lo que voy a escribir a continuación. Pero estoy, pues eso, pensando. En proceso. ¿Y cómo manejas todo ello con el tema de la pedagogía? Porque también eres docente. Sí, pues soy profesor en la universidad y soy el responsable de cultura de la UNAM, la universidad más grande de América Latina, y tiene una parte de cultura que es realmente muy importante y muy intenso ese trabajo también, que me gusta muchísimo. Genial. Y cuando hablas de cultura con tus alumnos, ¿cómo enfocar hoy el ámbito cultural, no solo desde la literatura, desde la escritura, sino desde otras artes, tomando en cuenta que como que los conceptos van desencajándose, no solo por las nuevas tecnologías, sino por el hecho de que vienen propuestas que no están contempladas dentro de la academia, tomando en cuenta un espacio académico como lo es la universidad. ¿Cómo manejas eso desde la UNAM? Bueno, ahí en el doble caso. En mi caso, como profesor, doy clases de literatura, pero que simplemezco con otras disciplinas. Y ya desde responsable de cultura, pues en efecto, ahí sí tratamos de acercar lo más posible la cultura a los jóvenes. Acabamos de empezar un programa nuevo de puntos, en donde los 350 mil alumnos que tiene la universidad, ahora gracias a esos puntos, tienen acceso gratuito a conciertos, obras de teatro, danza, libros a lo largo del año. ¿Y cómo han logrado eso? Una gran política cultural. Exacto, eso es lo que intentamos. Genial, sería bueno que en los conversatorios lo puedas dejar un poco en el tintero, a ver si aquí se animan a seguir por ese camino. ¿Es la primera vez que te invitan a la Feria Internacional de acá en Bolivia? A la de La Paz, sí. A la de La Paz. Habías estado en Santa Cruz antes, ¿no? Había estado en Santa Cruz y había estado en Cochabamba. Perfecto. ¿Y qué esperas de tu visita acá en La Paz? Bueno, pues estar en la feria, conocer mejor La Paz. Y encantado de estar con amigos bolivianos. Qué bien. ¿Y los conversatorios en los que vas a estar participando? Estaría ahora en 1 a las 5 para hablar sobre el Crack y Macondo, estos dos grupos del que yo fui parte en algún momento, hace ya más de 20 años, y uno en la noche con otros escritores. Agenda apretada vas a tener. Muchas gracias, Volpi. Te agradezco mucho la visita, que tengas una muy buena estancia y que no sea la última vez que te llegues a La Paz. Encantadísimo. Te agradezco muchísimo. Muy bien. Con esta entrevista despedimos el programa, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Les recordamos que todas nuestras entrevistas pueden ser visitadas en nuestras redes sociales, escuchadas a través de Spotify, de nuestra página de Facebook, YouTube. Y como siempre, le invitamos a que regrese el lunes próximo a las 5 en punto de la tarde con nuestro programa en vivo desde el estudio de Avia y a la televisión. Así me despido. Hasta la próxima.